Mi nombre es Alex Fabián Aro Flores, trabajo en el Distrito de Policía Esmeraldas, soy Capitán de Policía, al momento soy Jefe del Sector Sur de la Ciudad de Esmeraldas. Por supuesto, nosotros siempre, en todo momento hemos acudido al llamado a la ciudadanía, es importante mantener estos conversatorios que nos permiten conocer en territorio más a fondo los problemas que tiene cada uno de los sectores del Sector Sur. ¿Cuáles son las acciones que van a gestionar ustedes? Siempre estamos realizando este tipo de acercamientos con la comunidad, que son importantes para plantear estrategias que nos van a ayudar en territorio a luchar contra la delincuencia que día a día está afectando a la ciudadanía esmeraldeña. Y a pesar del trabajo desplegado por todos los servidores policiales en el Distrito Esmeraldas, estamos viendo un incremento que debe ser mitigado a través de varias estrategias, las mismas que se están planteando por parte de nuestro mando institucional y que en forma muy acertada nos están dirigiendo para combatir en forma efectiva a la delincuencia. Lo que siempre nosotros manifestamos es que la ciudadanía al aportarnos con información automáticamente nos puede dar muchas vistas de dónde podemos nosotros ejercer mayor control. Es así que nosotros en diferentes lugares de aquí del sector lo hemos ejercido a través de los operativos policiales que se realizan continuamente y también así como el patrullaje a pie que se despliega en diferentes puntos estratégicos con la finalidad de que la ciudadanía pueda sentir ese patrullaje que nosotros realizamos y más que todo el patrullaje y los operativos que son acentuados en los lugares donde mayor conflictividad tenemos. En un corto tiempo vamos a hablar entonces que este barrio se volvió seguro por ese trabajo de la policía con los moradores. Los moradores, la ciudadanía, nosotros como Policía Nacional y las autoridades son todo el eje que nosotros necesitamos para luchar diariamente contra la delincuencia. Esta tarea es de todos, la seguridad conmina a todos. De esa forma podremos tener resultados óptimos. Pero si tenemos una ciudadanía que tal vez hasta ahora no comprende que debe respetar la norma, no respeta ni la ley, es un poco complicado el que esta situación nosotros la podemos mitigar en un momento a otro. Esto además de ello es bueno que nosotros tengamos una educación, una cultura que vaya de la mano, en qué sentido, en que sean solidarios. Porque lo que nos afecta a unos ciudadanos nos afecta a todos. De esa forma el trabajo coordinado nos hace que tengamos buenos resultados.